¡Suscríbete al canal! Un video que la verdad yo no quería hacer, yo la verdad no quería hacer, yo vi esta noticia, vi este tema, la gente se volvió loca, se hizo viral, ya lo viste en el título, ya lo viste en la miniatura, de verdad yo no quería hacer, pero al mismo tiempo siento que es parte de mi chamba. Siento que es parte de mi, pues sí, de mi trabajo, de lo que estamos haciendo aquí. Sí, es cierto también que yo ya sé varias cosas o que muchos de ustedes ya saben varias cosas de lo que, pues cómo funciona el asunto, ¿no? Pero hay gente que es nueva y necesita saberlo, por eso es que tengo que hablar de la supuesta confirmación de la relación del sí, no, niu, amigos. ¡Qué pendejada, de verdad! Y te digo, no lo quería hacer, por un pinche coraje, o sea, porque de verdad me da un putazo de coraje. Pues no sé, amigos, la verdad no sé, no sé yo qué comentar al respecto, yo les voy a decir una cosa, bueno, contexto, cuál fue lo que sucedió apenas, que fue la supuesta confirmación absoluta de esa relación. Y es que apenas salió una entrevista como por radio, podcast, algo así, de estos dos actores, pues ya, X, ¿no? Sobre todo, sobre su vida y no sé qué. El chiste es que el fulano que estaba presentando les preguntó acerca de cómo se sentía su relación interpersonal, o sea, cómo era, si nada más era de puro trabajo, o era literal así como, no sé, como de hermanos o no sé qué, y así, y así. Aquí hay puntos muy, muy importantes. Primero que nada, las traducciones están mal, o sea, las traducciones están mal. Si tú te pones a ver una traducción en inglés y te pones a ver una traducción en español, que yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, siento que el desmadre es de la gente latina. O sea, siento que el desmadre total lo está haciendo la gente de aquí, de Latinoamérica. Y es que, al final del día, las traducciones que han salido, pues no sé si están fuera de contexto, pero al final del día sí quieren, sí transmiten otra cosa que no es, ¿no? Bueno, Ciprook fue el que comentó y el que dijo que su relación va más allá, más allá de, pues, Pinong. ¿Qué es eso? Como de hermano mayor, hermano menor. Eventualmente, este, sí, pues fácil, le lleva ocho años a Nunu. Fácil. La verdad, ahorita no me acuerdo de las fechas, pero sí fácil, fácil. Entonces, no es tan... Pues no es tan fácil una edad así, una división de edad de ese tamaño. Pero básicamente dijo eso, que se querían mucho, y que se apoyaban, y que ahora sí que se cuidaban el uno al otro, ¿no? Entonces, este, eso fue todo lo que pasó en la entrevista, tomándola con un contexto bien. Déjate de mamadas, de fan, tóxica, de fan crédula, de fan shipper, déjate de mamadas de esas. O sea, esas fueron las verdaderas palabras de sí. Otra cosa que sucedió, que también es cierto, que fue lo que pasó después. Como que al mismo tiempo, el fulano este interrumpía a sí, mientras decía todo eso. Y les dijo así como de, ah, pues, tal vez su relación va más allá de Pinong, y es así como una relación, pues, de amor, ¿no? Pero, es que aquí pasan diferentes cosas que yo creo que no lo hemos, no lo hemos captado. O sea, no lo hemos captado. Y es que, pues, desafortunadamente, yo no sé si ustedes llegan a esa conclusión, pero es la realidad, no voy a mentir. Desafortunadamente, los actores, pues, no sé si porque son novatos, no sé si porque van empezando, no sé si porque necesitan la aprobación de los demás. Pero, como que no se pueden negar a algo. O sea, como que no se puede negar a algo, y no pueden decir que no. Son muy complacientes, ¿no? Lo hemos visto infinidad de veces en los casos de los actores en las que se ven envueltos en polémica. Ellos no tienen la culpa, pero las fans, aún así, les exigen diferentes tipos de disculpas, y ellos lo hacen, ¿me entiendes? A pesar de que ellos no tengan la culpa, ellos siguen ofreciendo disculpas, y en eso hay infinidad de casos. Otros casos, por ejemplo, otro caso más específico es el de Jun Pusanu, haciendo mucho con la entrevista, bueno, con la MC, esa mamá Coco. Que pronto tendrán en el canal más a fondo, para que sepan cuál es el tema, ¿no? Pero bueno, todo esto nos demuestra que los actores, por alguna razón, son muy complacientes, y no dicen que no a muchas cosas. Entonces, sí veo, yo no sé si ustedes lo notaron, pero sí noto como la presión por parte de este fulano, por parte del presentador. Siento la presión de que diga algo así, ¿me entiendes? Y en muchas ocasiones, o sea, no estoy culpando al fulano, o sea, al final del día lo que el fulano quiere, precisamente, es que se hable de él, ¿me entiendes? Que se hable de él, que se hable de su programa, que se hable de su proyecto, que se hable de su trabajo. De, ah, en este lugar fue donde sí y Nuno confirmaron, X o Y cosa, ¿me entiendes? Al final del día, a lo mejor a nosotros no nos importa tanto, porque no lo vamos a ver, o no estamos ahí apreciando su marca, pero en el mismo Tailandia y en países ahí cerca, pues sí, sí le favorece la publicidad, ¿no? Entonces, claramente, ellos quieren vender, ellos quieren vender, y siempre hemos visto cómo hay MCs, o, bueno, presentadores de programas, o gente que los obliga a hacer cosas así, Que muchas veces, no es que no quieran, pero tampoco no es real, o sea, es parte de su trabajo, ¿me entiendes? Entonces, sí siento totalmente, yo no sé si ustedes son tan crédulos, bueno, la gente que le cayó el saco, es tan crédula como para, pues, o sea, tragársela todita, ¿me entiendes? Se la traga todita y está súper feliz de que ya confirmaron y que no sé qué. Amigos, en lo que va del año, esta es la séptima confirmación del Sinu New, déjense de pendejadas, y no es realmente, o sea, al final del día no es real, porque ahí les va puntos importantes, o sea, Los rumores están muy fuertes, y de hecho estaban muy fuertes antes, y no quiero hablar del tema precisamente para no sacar más cosas, pero si tomas en contexto la situación de que sí es más macho que nada, Porque incluso tiene bastantes rumores de varias exnovias, de que era un mujeriego, tiene rumores de que incluso estuvo juntado, o sea, no casado, pero sí estuvo juntado con una mujer, hay bastantes cosas, ¿no? El chiste es que él tiene historial de que, pues, le gustan las mujeres, ¿no? O sea, y no hay ningún problema, no está mal, él no, de repente nos vemos en la necesidad de tener que defender a personas heterosexuales, ¿no? Que lo cual no debería de ser, pero bueno, después de tomar ese contexto, sobre todo en la parte de su pareja anterior, entre comillas, que es Saint, pues, güey, o sea, esto ya lo viví, o sea, Todo lo que están diciendo ahorita del Sinu New, eso ya lo viví en el Saint, sí, ya lo vimos todos, y vimos que no pasó nada, que nunca fue real, y al contrario, pues, terminaron contratos, terminaron ciclos, Y cada quien se fue por su lado, y no hay ningún rastro de amor alguno, ¿me entiendes? Entonces, pues, esa es la conclusión de toda la vida, ellos el día de mañana van a terminar contrato, o van a hacer cada quien sus cosas, Y se van a separar, así, así, así de seco, ¿me entiendes? Algo que ayuda mucho a la pareja es que pertenecen a la misma empresa, cosa que con su pareja anterior no, pero eso no quiere decir que hay amor de por medio, Quiere decir que hay contratos de por medio, ¿me entiendes? Entonces, pues, cuando te pones a ver todos estos contextos, cuando te pones a adentrarte al mundo del BL, Que al final del día, vuelvo a repetir, por eso estoy aquí, porque no quiero decirle a la gente, o sea, de repente digo, pues, ya la gente ya lo sabe, Y ya me da mucha hueva hablar del tema, y lo único que pasa es que me da coraje, porque nada más, o sea, de esto que estoy hablando, y de lo que estoy comentando, No es un secreto, no es el hilo negro de, o sea, no estoy descubriendo nada, y además, ya no sucedió, o sea, si ustedes se ponen a ver el historial Del canal, se darán cuenta que estas mismas peleas, entre comillas, las he tenido, con diferentes tipos de parejas que hoy ni siquiera existen, entonces Pues sí, o sea, es cuento de nunca acabar, ya es algo como de acostumbrarse, ¿no? Ya es algo como de acostumbrarse, que así va a ser, Que ahorita, eventualmente, es el pleno apogeo de esta pareja, o sea, definitivamente, el Sinunio está en el top 3 de las parejas más famosas de este año, Y qué bueno, o sea, yo sinceramente, me alegro que les vaya bien, o sea, me alegro muchísimo que les vaya bien, me gusta mucho su trabajo, es cierto que ellos también me gustan, o sea, Ellos me desprenden una vibra tan bonita como en el God Bass, o sea, de que independientemente de bueno o malo, este, real o no real, Yo, a mí, o sea, a mí me gusta verlos juntos, o sea, a mí me gusta ver fotografías de ellos juntos, que salen juntos y todo el pedo, porque visualmente los dos se ven muy guapos, ¿me entiendes? Pero ya meterse en algo demasiado personal, como forzar una relación, ya es otro pedo totalmente, y aquí hay otro tema muy muy interesante, Que desafortunadamente las parejas reales pasan 100% desapercibidas y sin apoyo, porque muchas veces pensaremos, No, pues es que no los quieres juntos porque no los quieres apoyar, porque eres homofóbico, porque la chingada, no, las verdaderas parejas ahí están, ahí existen, ahí perduran, Pero nadie les hace caso, porque no son los famosos, entonces ahí es cuando tenemos las prioridades totalmente cruzadas, totalmente atravesadas, El cerebro lo tienen de cabeza, si realmente apoyaran a la comunidad LGBT o algo parecido, apoyarían a las parejas o a los chicos, que realmente les gustan los hombres, Y no a estos como tal, que no tienen nada de malo, al contrario, vuelvo a repetir, a mí me encanta que les vaya bien, Pero también es cierto que es, o sea que desafortunadamente una fama tan desmedida como esa, conlleva un nivel de toxicidad muy grande, Entonces, este, pues yo en lo personal es algo que con lo de, con una trayectoria de hace 5 años, y aparte, y aparte todo lo que yo estuve como simple fan, Este, pues he aprendido y he tenido que tolerar, pero pues ahora sí que desafortunadamente nos toca, nos toca estar actualizando siempre, Y estar comentando siempre, y estar ahí al pie del cañón siempre, y decirles que, pues, si ustedes se lo quieren creer, adelante, al final del día esa es la conclusión, La realidad de las cosas, ahí está, la pareja ahí está, sabemos que es una marca, es, o sea, al final del día, la pareja como tal es una marca, Eh, si ustedes se lo quieren creer, o lo quieren ver, ahorita me dicen, me ponen en los comentarios, eres un pendejo, la verdad, a mí me tiene totalmente sin cuidado, Pero, pero, a largo plazo, ustedes son los que comprometen, porque yo también soy fan, yo estoy de su lado, y yo estoy totalmente viendo desde su perspectiva, Yo sé, que la gente que se dedica a shippear en extremo, es la que sale más perjudicada, porque ellos, o sea, ellos como actores hacen su vida normal, Y a ellos, al final del día, les importa y les vale madre lo que opine o lo que sienta una persona al otro lado del mundo, Pero uno es el que se chinga, uno es el que se jode, o a uno es el que le duelen las cosas cuando su pareja no es real, Entonces, claro, yo ya viví eso, yo ya lo viví, entonces, pues, no se los recomiendo, si ustedes son nuevos y son veteranos, no se los recomiendo, Y si esta es tu tercera, cuarta pareja que shippeas, y ya las otras tres no se te hicieron, pues ya, eso también ya se llama alevosía y ventaja, se llama masoquismo, Pero bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, en fin amigos, yo los quiero mucho, los quiero triunfar, Díganme sus opiniones en los comentarios, nos vemos en el siguiente video, bye! ¡Gracias!